Buenas noches, hoy enero 5 del 2015 Desde el día de hoy, los colombianos de a pie estamos preocupados y sorprendidos por el afán que tiene el gobierno del presidente Santos en vender la participación que tienen en esta empresa Isagen Es una venta que hay que hacer de inmediato Una vez que el Consejo de Estado falló a favor de la venta de esta compañía generadora de electricidad, la segunda más importante de Colombia inmediatamente el ministro Cárdenas y sus asesores no solamente fijaron una fecha que va a ser este próximo 13 de enero sino que fijaron la cuantía cuánto quedarían valiendo cada una de las acciones que tiene el gobierno en esta empresa el 57.61% y fijaron el precio de cada acción a 4.400 pesos acciones que estaban a 3.399 a comienzo del año 2015 esta venta que aspira el gobierno a hacer por medio de una puja entre dos empresas una empresa chilena llamada Colbun y una empresa canadiense Brookfield Asset Management estas dos empresas que ya tuvieron que pagar una póliza una póliza de cumplimiento para poder entrar a esta puja estas empresas entrarán a pujar por el control para poder comprar estas acciones que tiene el gobierno en Isagen y también entrarán a comprar la empresa que gana esta puja el 3% a los accionistas minoritarios más o menos 2.4 billones de pesos y el monto de las acciones de Isagen pueden valer más o menos 5.5 billones de pesos lo que no entendemos los colombianos de a pie es como el argumento que tiene el gobierno de que es de urgencia hacer este negocio para poder costear el famoso megaproyecto de las concesiones viales 4G proyecto para el cual el gobierno tiene planeado como vida de vida o muerte hacer este negocio un negocio de vías 4G que vale aproximadamente 50 billones de pesos que se van a tener que desembolsar entre el 2015 y 2020 y estos 5 billones de la venta de Isagen que esta financiera que tiene el estado comprometida en este proyecto esta financiera del estado promete poner 5 veces el monto de esta venta a otros 25 billones pero lo que la gente no entiende es que esta plata que va a poner esta financiera va a tener 8 años de gracia y otros 20 años para poder pagar el capital y en todo este tiempo toda esta plata enredada enredada porque no sabemos a ciencia cierta como le va a ir al país con el pago de peajes como le va a ir al país para concertar con las comunidades por donde van a pasar estas vías estamos hablando de 28 años que se va a enredar este dinero en vez de dejar esta platica en Isagen que en los últimos 5 años le produjo al estado la poca suma de 700 mil millones de pesos en solo 5 años en dividendos es una empresa que ahora con la ampliación de esta hidrosogamoso esta esta hidroeléctrica ha ampliado su capacidad y Isagen en un 37% la segunda generadora de electricidad más grande del país vamos a cambiar ahora esta platica de estos dividendos que llega sagradamente de esta generadora de electricidad ahora por ejemplo que estamos en el fenómeno del niño por un proyecto incierto en el cual nada está seguro un proyecto que apenas comienza y un proyecto que se quiere hacer de inmediato empezar de inmediato precisamente ahora que el petróleo está tan barato a 36 dólares el barril precisamente este año 2016 que hubo un recorte presupuestal por ejemplo en el sector agrícola de 3.9 billones pasó a 2.4 una rebaja del 37% para el sector agrícola bajo el presupuesto por ejemplo para vivienda para comercio para minas para cultura todos estos rubros bajaron en ese presupuesto de 215 billones para este año 2016 pero eso sí de afán se tiene que hacer esta venta de Isagen para poder continuar con este megaproyecto que supuestamente va a generar cantidad gigantesca de empleo pero hay muchas muchas incógnitas porque vamos a cambiar un activo energético por un activo vial incierto mientras que este activo energético es conocido ya ha madurado un proyecto super maduro en el cual se sabe cómo funciona en el cual sus libros están al orden del día y se ha demostrado a ciencia cierta que Isagen en este momento está produciendo plata está produciendo dividendos mientras que con este plan de las vías 4G todo es incierto este es un llamado a atención para que el gobierno analice qué tan urgente es hacer este megaproyecto de las vías y olvidarnos de todos estos planes y proyectos sociales que estaba haciendo el gobierno para los colombianos cuando el petróleo estaba 100 dólares el barril ahora no estamos como en esta situación de vacas gordas para meter toda esta plata para meter toda esta plata a una empresa que le está generando electricidad y dividiéndose al estado y cambiar todo esto por un proyecto que suena muy bonito pero es muy incierto y todas estas incógnitas los colombianos deben saberlas todo esto el proyecto de la venta de Isagen los colombianos de a pie tenemos que saber pero no esto se está haciendo a la ligera se están comprometiendo estos dineros se le está asegurando al pueblo a los colombianos que esta plata no se va a tocar que eso va a ser cristalino el negocio súper transparente y eso hay que verlo que estos dineros se van a consignar a esta financiera que nos va a poner cinco veces lo que se venda y que va a ser una transacción totalmente transparente y que ni un peso se va a perder amanecerá y veremos esperemos que este negocio no se haga que Isagen siga produciendo energía para los colombianos y que sea una entidad de los colombianos y propiedad del estado que en este momento puede orientar más esto que va a ocurrir en los próximos días este 13 de enero en algo más productivo para el pueblo para los colombianos que necesitamos educación necesitamos hospitales necesitamos mejores facilidades para que el campesino cultive y lleve sus cultivos a los puntos de acopio recuerden que estampo camisetas publicidad moda estampo gorras MUX estoy en la ciudad de Medellín hago dotaciones industriales comerciales trabajo con sus ideas igualmente pongo las mías para que usted escoja las mejores mi celular whatsapp 314-625-9904 no a la venta de Isagen si a la generación de energía segura para los colombianos toda una feliz noche